Yo también quiero que ganar, boca huevo, huevos del seriente, boca huevo, huevo sin pensar Esta noche fuerte, como que fuente, esta noche tenemos que ganar Boca huevo, huevo del seriente, boca huevo, huevo sin pensar Esta noche fuerte, como que crees, esta noche queremos que ganar Música Música Música